Willy Perro Willy Perro Yo soy Willy Perro, me quería presentar Soy el perro del perro, llamado Mike Crack Soy negro y juguetón, un poquito travieso Me echo pipí en el suelo, lo confieso Y es que esto es lo más, vivir en esta casa Mike me cuida mucho, todo el tiempo me abraza Quería conoceros porque quiero jugar Con todos esos Mikeys que tiene el dueño Mike Mikeys de corazón, Mikeys de corazón Me llamo Willy Perro y quiero daros mucho amor Mikeys de corazón, Mikeys de corazón He encontrado una familia que me va a cuidar Estaba en una caja, me querían abandonar Pero ahora soy feliz, jugando con juguetes Me paso el día durmiendo mientras Mike me besa y mece Si quieres un consejo, jamás compres un perro Adóptanos pues el calor es nuestro sustento De ser un infeliz, a estar lo más contento Pues vivo con un chico que le gustan mis deseos Deseo estar tranquilo y aprender muchos trucos Deseo ser youtuber y estar la mar de cuco Que vengan los compas, los quiero acariciar Pues todos son familia, los compas son lo más Compas de corazón, compas de corazón Quiero ser perrotuber por favor Compas de corazón, compas de corazón Mikeys de corazón, Mikeys de corazón Me llamo Willy Perro y quiero daros mucho amor Mikeys de corazón, Mikeys de corazón Ya he notado el cariño que todos me dais He visto mil dibujos que me diseñáis Algo favorecido, aunque en otros no Pero siempre lo hacéis con todo el amor Estáis dos invitados a venir a casa Os dejaré comida y un poco de agua Hacer pipí en mi sitio y jugar con mis juguetes Aunque ya os aviso, están llenos de babas Para ir terminando, quiero saludar A todos mis hermanos, que les vaya genial Que tengan familia, para divertirse Y mucha comida, para no estar triste Yo soy Willy Perro, ha sido un placer Con esta canción, ya me podéis conocer Si queréis verme más, tengo una sección El diario de Willy, ahí siempre estoy yo Mikeys de corazón, Mikeys de corazón Me llamo Willy Perro y quiero daros mucho amor Mikeys de corazón, Mikeys de corazón Mikeys de corazón, Mikeys de corazón Me llamo Willy Perro y quiero daros mucho amor Mikeys de corazón, Mikeys de corazón Yo soy Willy Perro y quiero daros mucho amor Gracias.